Hola, soy Mariana Varela, reina de belleza argentina, y hoy vine acá a contarles un poco más sobre mí y a darle algunos consejos que espero les sirvan mucho. Para mí la familia es de suma importancia. Ellos son mi pilar fundamental. Están todo el tiempo apoyándome y cuando me ven de caída están para levantarme el ánimo. Cuando gané el Miss Universo Argentina, al otro día me reuní con mi familia, me hice una escapadita a la noche para cenar y cuando llego estaban todos viendo videos míos en YouTube y todos juntitos y me dio muchísima ternura y me llenó el corazón de amor. Les quiero aconsejar que para ser unidos en familia tienen que simplemente valorar lo que la otra persona te quiere. Un padre se llena el alma de verte crecer y hay que valorarlo. Yo valoro cada mirada de mi papá y cada te quiero. Bueno, el peor momento que me tocó pasar sin duda fue la muerte de mi madre hace tres años atrás. En ese momento que es flotando en el aire sin saber qué hacer porque había armado toda mi vida a su alrededor y alrededor de sus cuidados, de sus necesidades. Después de eso me costó mucho retomar, pero mi familia estuvo ahí para apoyarme y hacerme saber que tenía que salir adelante. Y ahí puedo decir que convertí ese dolor en perseverancia. Si vos estás atravesando algún momento difícil, conviertas ese dolor en fortaleza porque seguir adelante a pesar de las dificultades hace que tus objetivos realmente te llenen más el alma. Sin dudas lucho en contra de la violencia de género porque fui víctima. Hace unos años atrás, cuando recién estaba iniciando mi vida amorosa, tuve el desafortunado momento de cruzarme con un hombre que la verdad me maltrataba mucho psicológicamente. Y después de un tiempo entendí que el alejarme no era suficiente, sino que debía transmitir mi mensaje a todas las personas que pueda y de hacer saber a las mujeres que tienen que hacerse valorar porque somos unas almas independientes que no debemos encadenarnos por nada. El rol de mi generación es no callarse más y lo vemos en todas las mujeres y todas las chicas que salen a la calle y se empoderan y dicen hasta acá llegó, hasta acá llegó la opresión. Hoy quiero decir que soy igual a los hombres que el problema de la denigración de las mujeres en muchos casos no es solo de la mujer, no es la mujer fue golpeada o la mujer sufre, sino el hombre hizo tal cosa y el hombre se sufre a la mujer. Entonces debemos entender que la igualdad es un problema de dos, del hombre y de la mujer y que debemos construir un mejor futuro juntos y en unión. ¡Gracias!